¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! Invéntate que no crecerás porque te divertirás Que no hay que estudiar, que podemos jugar noche y día sin descansar Que la seño se va a Cancún, que hago el grandul y me ganas tú Y que si quieres hablar un idioma animal solo tienes que decir esto Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu Despierta el gallo cantando ki, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki Y la gallina poniendo co, co-co-co-ra-co-co Se oculta el cuco diciendo cu, cu-cu-cu-ru-curu-curu Y el pato dice a la pata cua Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu Kikiki, co-co-co-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu ¡Qué mundo loco! ¡Qué mundo loco! Si por el cielo ves un elefante volar, quítate por si se cae Verás que la cebra el pijama jamás usará y raya no le faltará La jirafa llora la cabeza tan alta que nadie le hablará Nunca temas al perro que ladra, pues el perro que ladra no te morderá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu-curu Despierta el caño cantando ki, ki-ki-ki-ki, ki-ki y la gallina poniendo co, co-co-co-ro-co-co Se oculta el cuco diciendo cu, cu-cu-curu-curu-curu-curu Y el Patoriza la patacua, cuacuacuara cuacua Ki 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 co co co, guruguru gururu cuacuua Que mudo loco que mudo loco El pavo en diciembre no puede pensar que la misa estará para navidad El gato jamás con el pez nadará, los ratones perseguirán El cocodrilo todos le verán llorar, pero ninguno se acercará Caperucita con el lobo se quiere casar y la abuela cantará ¡Qué bono lato! ¡Qué bono lato! ¡Qué bono lato! ¡Qué bono lato!